Nada me separará Aun si trato de escapar Tu amor siempre es fiel Perfecto, sé quién soy Pero nueva es tu oportunidad Tu amor siempre es fiel Fiel Permaneces por siempre Tu amor nunca cambiará Puede que haya dolor Pero tú me das gozo Y en la tempestad Ya no tengo que temer Porque yo sé que me amas Tu amor siempre es fiel Y esto es fuerte y profundo el mar Pero yo sé que solo no estaré Su amor siempre es fiel Fiel Hey, hey, oh, 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 oh Y permaneces por siempre, tu amor nunca cambiará Puede que haya dolor, pero tú me das gozo Y en la tempestad, ya no tengo que temer Porque yo sé que me amas, tu amor siempre es fiel Y permaneces por siempre, tu amor nunca cambiará Puede que haya dolor, pero tú me das gozo Y en la tempestad, ya no tengo que temer Porque yo sé que me amas, tu amor siempre es fiel Tu amor siempre es fiel Tu amor siempre es fiel